This is the industry, I am in the industry You are in the industry, we are in the industry This is the industry, I am in the industry ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Yo soy el Primo Azul y bueno, espero que estén muy bien En esta ocasión les vengo a tener una información acerca de GTA V Y es que han estado pasando varias cosas en Rockstar Y bueno, les quiero contar un poquito acerca de ello Para que no les pase nada Pero primero que nada les voy a explicar un poquito acerca del gameplay Que van a estar meando de fondo Y es que este lo grabé con mi amigo Thor Es solamente un video para que ustedes miren algo que se esté moviendo Y no solamente poner una imagen fija Y bueno, este video no tiene nada que ver con la información que les voy a contar ahorita Y bueno, también voy a estar utilizando lo que es una motocicleta que se llama Nemesis Que solamente creo que la puedes conseguir en modo campaña Y te la tienes que traer a lo que es el modo GTA Online Y bueno, la moto está más o menos, ahí van a estar mirando más o menos como corre Para que se den una idea Pero bueno, vamos a pasar con la información de Rockstar Y es que Rockstar ha estado baneando todos los videos que hemos estado subiendo a la red Todos los youtubers Y bueno, les han estado baneando lo que son los videos O sea, parciándolos pues Entonces ya no podemos hacer lo que es dinero tan rápido ¿Por qué? Porque Rockstar no tiene ninguna ganancia Pues... En el juego, ¿no? Por decirlo así Ustedes saben que aquí lo que hace Rockstar es que te presiona Para que tú quieras comprar puntos Esos puntos los puedes comprar en la tienda de Xbox Games Solamente te metes y compras Pagas 20 dólares de aquí del mundo real Y te dan un millón y medio del mundo de GTA V Pero prácticamente ese pinche millón y medio no te sirve para ni mierda Porque una vez te valen un millón Y repararlo así a full Pues te vale 270 mil más o menos Entonces prácticamente te quedan 230 mil para gastártelo en armas y cosas así Entonces prácticamente estás pagando demasiado dinero por una pendejada, ¿no? Cuando tú lo puedes hacer con un glitch Pues rápidamente en dos o tres minutos Ya tienes el millón y medio o hasta más Y bueno ¿Qué pedo, primo? ¿Por qué me encuentras esta pinche mamada o qué pedo? Bueno, te lo estoy contando para Si vas a hacer dinero con los glitches que tenemos en los canales Pues bueno, los hagas Pero no abuses de ellos Simplemente hazlos Pero hazlo, por ejemplo, dos o tres veces Si te calmas un rato Luego lo vuelves a hacer otras dos o tres veces Después de dos o tres horas Para que pues no seas como que tan vulnerable a un baneo Y que te vaya a torcer lo que es Rockstar y te vayan a banear ¿Y por qué dices banear, pinche primo? Porque están baneando, señores Están baneando ahorita Y bueno, los más vulnerables ahorita Son las personas que han estado modificando lo que es el juego En la manera de que le prestan las cuentas a hackers Y bueno, les están metiendo dinero, millones Y todas estas manadas o modificaciones de cosas Pues a ellos lo están baneando inmediatamente Le están dando desde un mes Hasta tres meses, seis meses, un año O ya sin fecha de que te desbanee Entonces ya puede ser toda la vida, por ejemplo Y te banean tu IP El problema es que tienes que volver a contratar otro internet Y otra consola Y muchas mamadas Para poder volver a jugar un juego de Rockstar Entonces te recomiendo que Para que no te pase eso Pues no abuse de lo que son los trucos Simplemente haz dos o tres millones y ya Y también no los gastes todos así tan en chingo O sea, no te vayas Por ejemplo, si hiciste dos o tres millones No vayas y compras tres vehículos Y los tunees a full Cómprate uno, lo tuneas Al día siguiente compras otro O en la noche Así, ¿no? Entonces vete tornando un poquito También lo de los baneos Les digo porque han estado baneando A muchas personas de lo que es Playstation 3 Y también aquí en Xbox Han estado baneando a varias personas Y es porque han estado utilizando Un programa que se llama Horizon Han estado utilizando lo que son las DNS Y han estado manipulando lo que es el juego Pues metiéndose dinero De más y todas estas cosas No, modificaciones de vehículos Que no se pueden tener aquí Entonces les recomiendo Que pues no hagan esto Y si lo hacen Pues a ver si no los banean Ojalá que no Recen porque no los hagan Bueno, porque no los baneen Así que bueno Solamente les vengo a traer esta información Para si es que sacamos un truco O algo Háganlo pues lentamente Dos o tres veces Y luego se paran un rato Es solamente para que no los baneen Ya saben que les trato De traer toda la información Pues para que no les pase nada En sus consolas Trato de no subir DNS A mi canal Porque no me gusta Que les baneen la cuenta Por culpa mía Entonces Por eso es que les doy esta información Para que estén al pendiente Con las personas que van Y buscan videos en otras partes Del DNS O que un hacker O algo así No lo hagan No lo hagan señores Porque no quiero que lo vayan a banear Y después ya no mirarlos por acá Así que ya saben Esta información Espero que les sirva Recuerden compartirla Con sus amigos Y todo esto Para que obviamente Más gente la mire Y bueno Prevenir que los baneen O algo Si puedes ayudar A un amigo tuyo Pues bueno Pasarle la información O sea Pasarle este video Y bueno Espero que les haya gustado Así que Ya saben Raza Suscríbanse A lo que es el canal Denle like A este pinche video Para que más gente lo mire Y suscríbanse A las redes sociales Ok Y al canal Si no estás cabrón Nos vemos en la próxima Bye Que onda raza Como están Yo soy el Primo Azul Y bueno Espero que estén muy bien En esta ocasión Les vengo a traer un tutorial De GTA 5 Modo Online De como clonar tu vehículo Y venderlo Para generar millones en minutos Para esto es algo muy sencillo Primero que nada Ocupamos unas cuantas cosas Número uno Un amigo Es cual nos está ayudando Número dos Una sesión Solo por invitación Y que sea de nuestro Y que sea de nuestro